No te imaginas lo que siento por ti ¿Cómo me haces falta? ¿Dónde estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, yo podría enloquecer Diga adiós en ese momento, nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar Y en ti nada me puede separar Pasaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde tengas que yo te encontraré Ya en mí es más importante que vivir junto a ti Estamos haciendo la mejor comunidad del mundo Me da tanto miedo, esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo que a ti me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar Y en ti nada me puede separar Pasaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Pero no sé que estés que yo te encontraré Pero no sé que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante que vivir junto a ti No me imaginé en esa vida sin tu amor Si te necesito igual que el amor Me derrumbaría si me dejaras de amar Me harías una herida mortal Por no, por no, por no Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Por no, por no, por no Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré No te sé que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante que vivir junto a ti